Moisés no entra, con 10, un poco unido, pelota que vino en cortada, barrado, descargó, vino Montiglio, penal. Tener en cuenta, porque el que hace la falta es Perea, que va a cubrir un hueco que había dejado libre Moisés. Salve, tapó Garabano, el rebote, barrado, Garabano. Garabano, brillante, magnífico, bueno, la gran figura.